Tu amor es muy extraño, no lo entiendo para nada Acariciándome y me das la puñalada Tu dices que me quieres, tu dices que me amas Pero siempre me echas a las llamas En el amor no se engaña a la persona que tu quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero, así te quiero, así Tu a mi me haces daño Y yo sin embargo te quiero tanto, te quiero tanto Me haces falsas promesas y a ti que te interesa Me estás matando, me estás matando En el amor no se engaña a la persona que tu quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero, así 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 te quiero, ti 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 pa 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 Mientras más daño me hace más, me gusta eso Cuando con ella peleo, con mis amigos celebro Y cuando se van de la casa yo quedo llorando Hay triste silencio, es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso Las malas lenguas dicen por ahí, que esa mujer no me conviene a mí Y yo les digo déjenme tranquilo, que a mí me gusta el sufrimiento Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso No sé si es costumbre o es amor, pero les tengo miedo a la separación Y cada vez que intento dejarla, me arrepiento y que va no puedo Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso Mientras más daño me hace más, me gusta eso Mientras más daño me hace más, me gusta eso Mientras más daño me hace más, me gusta eso Mientras más daño me hace más, me gusta eso Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso Víctima de un amor sincero, víctima de cariño y afecto Y aunque ella me quema, yo no sé por qué me quedo Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso En la vida hay amores que le temen al abandono En la vida hay amores que lloran y llenando estar contentos Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso ¡Ay! ¡Llorando pero contento! Mientras más daño me hace más, me gusta eso Mientras más daño me hace más, me gusta eso